Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a un programa más de Aula Abierta, el programa de Inclusión, Innovación y Actualidad Educativa, que se transmite todos los jueves por la multiplataforma Voces por Media Calle. Soy Yolanda Trejos, soy la productora y conductora de este espacio, que tiene ya al aire aproximadamente un año y medio, siempre con programas de mucho interés, con invitados de lujo que nos acompañan cada día y con temas importantísimos para todos ustedes. Hoy no es la diferencia, hoy tenemos un tema muy importante, una invitada también muy especial y con un tema que hoy específicamente está dirigido tanto a padres como a docentes y específicamente o especialmente docentes que trabajen con niños pequeños. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de la importancia de la estimulación infantil en casa. Bueno, todos sabemos que la primera etapa, la primera infancia más bien representa una oportunidad única para el desarrollo de habilidades en todos los niños y la estimulación temprana entonces se convierte en una herramienta para ayudar al desarrollo infantil y estimular este proceso de aprendizaje. Son muchísimos los beneficios que tiene la estimulación infantil desde edades muy tempranas, incluso y muy importante la estimulación temprana que se da desde el vientre de la madre. Esta estimulación infantil es una gran oportunidad para potenciar y sacar provecho a todas las capacidades cognitivas, sociales, socio-afectivas y motrices en los niños y favorece principalmente el desarrollo de conexiones neuronales que hacen que se dé una mayor capacidad cerebral y una mayor, por supuesto, capacidad para aprender lo cual permite el acceso y el aprovechamiento del aprendizaje durante todo el resto de la vida. Y bueno, pero para hablar de este tema tan especial hoy tenemos una experta en este tema que ya nos había acompañado en un programa anterior y hoy que tenemos la dicha de contar nuevamente con ella y se las voy a traer de inmediato. Muy buenas tardes, Susan. Bienvenida a Aula Abierta. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, yo muy honrada de estar por aquí hoy compartiendo este tema tan bonito y tan importante para niños y niñas del país y del mundo en general, ¿verdad? Porque es algo que se sale de las fronteras y que en todo el mundo se realiza estimulación infantil. Así es. Bueno, y antes de comenzar voy a presentarles de nuevo a Susan, la licenciada Susan Zaprisa Quesada. Es docente de educación especial. Ella es también neuroeducadora. Es certificada en estimulación temprana, prenatal y en masaje infantil. Es terapeuta holística y es directora creativa y de desarrollo de Mundo de Colores, un centro desde donde ella hace ya algún tiempo nos brinda capacitaciones, certificaciones, talleres y mucho más. Y ahora al final ella nos va a contar un poquito y también por la oportunidad de que no se pierdan certificaciones, capacitaciones y otras herramientas en este tema específicamente del que hoy vamos a hablar. ¿Verdad, Susan? Así es que ahora al final vamos a hablar un poquito de esto. ¿Y qué le parece si empezamos entonces con este tema tan lindo? Estimulación infantil en casa. ¿Qué es estimulación infantil? ¿Por qué es importante? Y bueno, hoy vamos a hablar específicamente de la casa, pero en algún momento me imagino que tocaremos también la parte que compete a docentes que trabajen con niños pequeños. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar con el concepto propiamente de estimulación infantil y es una serie de actividades que favorecen el desarrollo integral en las distintas áreas del desarrollo. Hablamos a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, a nivel de motora gruesa, de motora fina y a nivel socioafectivo. Estas cinco grandes áreas se desglosan de tres grandes áreas del desarrollo que son a nivel psicosocial, que hablamos de toda la parte socioafectiva. Hablamos a nivel físico, que es toda la página. Y a nivel cognitivo, que hablamos de cognición y lenguaje. Cognición, pues sabemos que es toda esa capacidad de aprendizaje, es toda la parte del razonamiento lógico. Entonces, ahí es cuando fortalecemos y trabajamos, estimulamos la capacidad del aprendizaje. Que de hecho, de allí vienen mucho los beneficios de la estimulación infantil, ¿verdad? Porque como lo decías vos ahora, que yo te estaba escuchando, ¿verdad? Que fortalecemos esos circuitos neuronales que son los específicos para la adquisición del aprendizaje. Entonces, vamos a hablar ahora también, ahora que vos, bueno, que vaya un poquito más adelante el programa, vamos a hablar de esos beneficios tan importantes, ¿verdad? Que están muy enfocados en la parte de cognición. Por supuesto que en todas las áreas del desarrollo, ¿verdad? Pero en la cognición específicamente, hablamos de fijar la atención, tiene una mejor capacidad de fijar la atención. Y por supuesto que ahí estamos estimulando la cognición. Hablamos de memoria, hablamos de atención, hablamos de concentración. De hecho, yo en los años, tengo más de 10 años de experiencia en el campo, gracias a Dios. Y pues en los años que tengo de trabajar, yo puedo dar fe de que puedo ver la diferencia en bebés, en bebés chiquititos, cuando apenas están llegando a la clase de niños que ya tienen mucho tiempo de estar. Se ve la diferencia. Se nota cuando los bebés realmente ponen atención, ponen atención al cuento, ponen atención a la actividad. Y pues la estimulación también está muy basada en la neurociencia. Nos basamos mucho en procesos de neurociencia y neuroeducación, porque tenemos que estar siempre apegados a la sorpresa, a la emoción. Nuestras clases tienen que estar llenas de emoción. No podemos permitir nunca que un niño se nos aburra. Eso no se permite. Y la estimulación infantil no se permite. Siempre debe de ser muy cargado de emoción, muy cargado de sorpresa. Entonces, las actividades que vamos a utilizar, no podemos extenderlas mucho. No podemos dejarlas más de 5 minutos. O sea, yo lo que las duro es 5 minutos y a lo muchísimo una actividad que sea ya que el niño pues tenga que hacer varios procesos para hacerla, pues unos 10 minutos hablando de muchísimo. Y también tenemos que tener muy presente que el periodo atencional va a variar dependiendo de la edad del niño. Ok, vamos entonces a esa pregunta. Bueno, antes de hablar de edad, porque es importante a qué edad, no quiero que se me quede porque estamos hablando de estimulación infantil, de repente decimos estimulación temprana. Y por ahí yo he oído otro término que yo quiero que usted, que es la experta, nos haga la diferencia porque es importante. ¿Cuál es la diferencia entre estimulación temprana y estimulación oportuna? Que también ahora se oye hablar y es importantísimo que conozcamos este tema. Ok, hablamos de estimulación infantil porque ahora pues estimulación temprana y estimulación oportuna son como ramas de la estimulación infantil, ok. Y también hablamos de neuroestimulación, ¿verdad? Primero les voy a hablar de estimulación temprana. Y estimulación temprana hablamos de los 0 a los 12 meses. Y lo que hacemos más que todo en estimulación temprana es un monitoreo a nivel de neurodesarrollo. Es decir, ver que el niño, que los reflejos del niño estén, ¿verdad? O desaparezcan en la edad que tiene que ser. ¿Por qué? Porque los reflejos, los niños nacen con reflejos primitivos y tienen que desaparecer a cierta edad. Entonces, cualquier falta o predominio de alguno de los reflejos es un signo de alerta. Es una bandera roja, por decir así. Entonces, el primer año de vida, en el primer año de vida es donde están los reflejos primitivos y algunos y los secundarios también. Bien, entonces, ahí tenemos el monitoreo a nivel de neurodesarrollo para poder hacer la valoración a nivel de neurodesarrollo y saber que el niño no tiene ninguna alteración a nivel de neurodesarrollo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de estimulación temprana hablamos de una estimulación, de una serie de actividades para favorecer el desarrollo integral de niños de 0 a 12 meses. Eso es estimulación temprana. Cuando hablamos de estimulación oportuna, es niños, es estimulación de niños de 0 a 6 años que haya algún factor de riesgo o que hayamos podido observar mediante una evaluación que el niño tiene algún desfaz en alguna de las áreas. O que el niño tenga algún factor de riesgo o que el niño, pues, hayamos visto que a nivel de neurodesarrollo tenga la falta de alguno de los reflejos o algún tipo de cosas. Y por eso se llama oportuna, porque es de acuerdo a lo que nos explicabas de ese diagnóstico, ¿verdad? Si detectamos que haya alguna dificultad o algún desfase, por llamarlo, o un retraso, ¿verdad? Puede ser psicomotor del lenguaje. Empezar en el momento oportuno a atacarla, a atenderla, más bien, más que atacarla, a atenderla, a potenciarla, a estimularla para obtener resultados positivos de eso. Entonces, si no me equivoco, la estimulación oportuna sería como posterior a la estimulación temprana o podría ser al mismo tiempo, solo que la diferencia es como en el momento en que nos demos cuenta que hace falta más ahí o específicamente ahí en esa área. Podemos decir que es parte de, porque la estimulación oportuna es cuando vemos alguna alteración o vemos algún desfase en alguna de las áreas. Entonces, ya la estimulación viene a ser oportuna. Por eso que decías, porque ya vamos a hacer, vamos a empezar en el momento que debe de ser. Ahora vamos a hablar un poco de eso, de cómo empezar un programa de estimulación temprana, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Independientemente de la edad que tenga el niño, siempre vamos a iniciar con alguna evaluación, ¿verdad? Que nos haga ver en qué etapa del desarrollo se encuentra el niño para saber desde dónde tenemos que arrancar. Porque de allí está el éxito de nuestros programas de estimulación infantil. Que logremos evaluar bien al niño para saber de dónde vamos a arrancar. Inclusive ahora esto es de no acabar, por ejemplo, en estimulación de lenguaje. Esto no es de no acabar. Muchísimos niños con muchísimo desfase a nivel de lenguaje. Y hay muchas personas, padres de familia, que a veces dicen, no, es que eso no funciona, eso no sirve. ¿Qué pasa? Que muchas veces la estimulación del lenguaje no se da como debe de ser. No se le da la importancia al lenguaje no verbal, que es crucial para que el niño pueda hablar. Es que la estimulación del lenguaje lo dividimos en tres grandes áreas. Hablamos de comunicación, hablamos de lenguaje y hablamos por último de habla, que es lo último que hace el niño. Pero tenemos que tener presente que a nivel de estimulación del lenguaje, la primera seña de comunicación que tiene el bebé es el llanto al nacer. Entonces tenemos que tener presente que lleva toda una secuencia de comportamientos, actitudes y demás que el niño va desarrollando para poder llegar a hablar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No solo en estimulación del lenguaje, sino también en estimulación infantil. Partir desde donde el niño tiene la dificultad o el desfase. ¿Verdad? Entonces, si vemos que el niño... Y perdón, en estas diferencias que estamos haciendo, porque es importante, ¿dónde cabe o dónde iría la estimulación prenatal? Que yo sé que también es importantísima y vital, ¿verdad? Y no hemos, como hablado, porque hemos hablado del niño de cero a seis años, de cuando se le... Pero la estimulación prenatal, yo creo que es importantísimo hablar de esa parte, ¿verdad? Porque ahora vos decías, hay niños que vienen con más atención, con más habilidades, podría ser producto de esto, ¿verdad? Que fueron niños... Claro que sí. Claro que sí. Sí. Bueno, cuando hablamos de estimulación infantil en casa, ¿verdad? Hablamos de esa estimulación que van a dar los padres de familia en el hogar, que es crucial e importantísima para que nuestra estimulación sea eficaz, sea continua, para que constantemente el padre de familia pueda estar en la casa haciendo ese ensayo, lo que llamamos, ¿verdad? En neurociencia, en neuroeducación, ese ensayo, ¿verdad? De que el niño esté practicando y esté, pues, en repetición de lo que necesita estimular para estar a nivel con sus iguales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estimulación infantil en casa, hablamos de estimulación prenatal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el primer contacto que tiene el niño es en el hogar y es en el vientre de la madre. El neurodesarrollo inicia a la tercera semana de gestación. Allí inicia el neurodesarrollo. Entonces, desde allí el niño se está estimulando, se está estimulando en todas las áreas. Y antes se decía que a nivel externo le ponían música a la mamá en el estómago, le hacían diferentes cositas en el estómago, perdón, a la mamá para la estimulación prenatal. Pero ahora ya se sabe que no es así, que la madre es el vehículo que hace que el niño sienta todo. Entonces, la madre debe tener muchísimos cuidados, muy buena alimentación, hay que cuidar muchísimo a la mamá. Y todo lo que la mamá haga en su proceso de gestación va a tener una repercusión en el infante. De hecho, los mil primeros días del niño, que es desde la concepción, la gestación, hasta los dos años, son una etapa crucial para el desarrollo. A nivel de conexiones neuronales, a nivel de desarrollo cerebral, es increíble. Imagínate que hablando ya a los tres años, el cerebro del niño tiene el 80% del peso del cerebro de un adulto. Imagínate vos, claro, si hablamos de maduración, hablamos de que el cerebro madura hasta que tenemos 20 y resto de años, ¿verdad? Por eso es que, perdón, he oído que pareciera ser como que los tres años es una edad significativa hasta para detectar algunos trastornos del aprendizaje, ¿verdad? Para detectar, digamos, a nivel del lenguaje, no podemos decir que haya un problema del lenguaje porque sabemos que el lenguaje se termina de desarrollar todavía hasta los siete años, pero sí, para dar una, ahí sí cabe, atención oportuna. Es el momento de decir, sí, ya debería por lo menos, ¿verdad? Y aquí el montón de otras cosas a nivel de habilidades de todo tipo, ¿verdad? Entonces, qué importante es esas edades que vos señalás, esos momentos, ¿verdad? O sea, mamás que nos estén viendo, pongamos mucha atención, o sea, no esperemos hasta que después dé, porque todavía está muy pequeñito, todavía no, 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 es que entre más temprano y entre más rápido atendamos, y no solamente atendamos dificultades, potenciemos también habilidades. Claro, por supuesto, claro que sí, y de hecho aquí cuando hablamos de potenciar, hablamos de las ventajas que tiene la estimulación infantil, ¿verdad? Porque cuando hablamos de esas ventajas, es que facilita procesos de enseñanza-aprendizaje en el futuro de los niños. Claro. ¿Por qué? Porque estamos fortaleciendo circuitos neuronales específicos para el aprendizaje de las diferentes áreas del desarrollo. Bueno, la siguiente pregunta que la dejamos, ya un poco la hemos contestado, pero podemos como concretar un poquito. Entonces, ¿a qué edad comenzar con esta tensión? ¿A qué edad? Ya hablamos un poco, bueno, del vientre de la madre, pero también ¿a qué edad más o menos? Bueno, si hablamos de... Si con unas u otras, ¿verdad? Con áreas, ¿se pueden separar o...? No, 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 no. Las áreas siempre se trabajan a nivel integral. De hecho, cualquier desfaz en cualquiera de las áreas hace que tengamos que estimular todas las áreas. Ok, vamos a enfocarnos, por ejemplo, en lenguaje, pero vamos a estimular e inclusive en los test, en las escalas que hacemos, si vemos que alguna área está en desfaz, nos devolvemos hacia abajo, ¿verdad? Para arrancar desde allí y lograr que el niño vaya acorde en todas sus áreas para poder avanzar, ¿verdad? Pero todas las áreas se trabajan siempre de manera integral. Claro, claro. Susan, antes de continuar, tenemos aquí un comentario muy bonito. A mí me gusta que los vean. Dice Antonio Alvarado Castillo. Saludos. En una oportunidad, escuché una frase fundamental. Solo los insectos sirven para una cosa. La estimulación en los niños desde temprana edad les abre un abanico de opciones en medio de actividades que le permiten autodescubrirse, ser feliz y tener criterio para su futura profesión o profesiones. Lindo, lindísimo, precioso, me encanta. Y con esta, con esto que no es nada más. Los seres humanos estamos para potenciar todo, todo lo que queramos. Este, me encanta porque aquí vamos a hablar de los beneficios. Y los beneficios, pues hablemos de que mejora muchísimo su autoestima. ¿Por qué? Porque son niños más que tienen pues, están más acostumbrados a hacer cosas, se sienten muy capaces, se sienten muy capaces de hacer las cosas. Porque en la estimulación oportuna trabajamos en eso, en que el niño haga las cosas por sí solo, que aprenda a hacer las cosas. Nosotros somos ese mediador que brindamos las experiencias, las estrategias para que el niño las haga. Pero siempre tratamos de que el niño se desenvuelva solo. Trate de hacer las cosas solo. Claro que nosotros no somos un mediador y el profesional estamos ahí para que el niño pueda realizar las actividades. Porque tampoco se trata de que el niño se frustre. Jamás. No podemos permitir eso. ¿Verdad? Pero uno de los grandes beneficios que tiene es que mejora su autoestima y su autonomía. Son niños más independientes. Son niños más adaptados al medio. Claro. Vos sabes que una de las inteligencias es adaptarse al medio, adaptarse a los cambios. ¿Y qué pasa en la estimulación infantil? Vamos poniendo actividades, vamos con actividades, vamos con actividades y el niño tiene que adaptarse a las actividades. ¿Qué pasa si le gustó mucho la anterior y la que vino no tanto? Si ya es un niño que está en constante estimulación, ya le está acostumbrado. Sabe que después de esa actividad viene otra. ¿Verdad? Yo he tenido mensajes, me encantaría que estuviera esta mamá, ella se llama Belén. Ella estuvo conmigo muchísimo, muchísimo tiempo. El niño de ella estuvo mucho tiempo. Y yo recibo mensajes de ella diciéndome, mira, miras cómo aprende inglés. Me encanta. Y verdad, y muchas cosas que ella me pone o que otras mamás me han puesto. Y que yo digo, Dios mío, es increíble. Yo soy docente, eso es una parte importante de mi currículo. Soy docente, estoy encargada del área de estimulación temprana y oportuna de un hogar acá en Costa Rica. Se llama Hogar Fe Viva. De hecho, tenemos una campaña que se llama Mil Ángeles como tú. Allí tenemos niños en condición de salud delicada, niños con discapacidad. Esta campaña Mil Ángeles como tú trata de que puedan haber personas que hagan donativos, ¿verdad? Para los chicos. Porque realmente tenemos bastantes niños con condición delicada. Y allí yo soy la encargada del área de estimulación temprana y oportuna. Bueno, usted acaba de tocar un tema lindísimo que no lo tenía aquí como, pero aquí muchos ramas en vivo y todo sale. Estimulación para niños con discapacidad. Importantísimo. Eso le sigue, a eso iba, a eso iba. Y también, perdón, también porque ahí podemos unir las dos, con discapacidad y niños como con los que vos trabajas, que son niños de alto riesgo y todo. Poner la vida social. Exactamente. ¿Qué me imagino? No podemos afirmar, pero es muy posible que no han tenido una estimulación prenatal como tal vez la puedan haber tenido otros niños. Es muy importante. Claro, la estimulación, por ejemplo, donde yo trabajo es crucial. Es crucial porque hablamos de desarrollo, exacto. Entonces, allí, por ejemplo, con esta campaña Mil Ángeles como tú, hemos estado también haciendo el área más grande de estimulación temprana, digamos, materiales didácticos que son de gran beneficio para los chicos. Entonces, pues, por supuesto que siempre constantemente se están renovando cositas y comprando cositas para que ellos puedan tener un mejor desarrollo integral. Entonces, pues, quería también nombrarlo, ¿verdad? Que es súper importante que también sepan que existen lugares como FEVIVA, donde tenemos chicos con discapacidad y niños con condición de vulnerabilidad social. Allí yo puedo dar fe de que la estimulación temprana es increíble. Es increíble ver los avances. Yo, bueno, yo me pongo súper emotiva cuando tengo los avances porque yo digo, guau, es increíble. Es increíble, de verdad. Y también hacer las cosas con amor, ¿verdad? Transmitir todo el amor a la hora de que hacemos lo que hacemos, hacerlo con muchísimo amor, con muchísimo cariño, porque eso lo transmitimos a los niños. Y entonces, ¿qué áreas, Susan? ¿Qué áreas principalmente son las que se deben estimular en un programa de... Hablamos un poquito de lenguaje ahora, pero tal vez... Lenguaje, cognición. Cuando hablamos de cognición hablábamos de toda la capacidad del aprendizaje, del razonamiento, de las habilidades cognitivas, de las funciones ejecutivas, ¿verdad? Ahora voy a... Al final voy a tocar recomendaciones para los papás. Claro, aquí traje algunas recomendaciones bonitas como para que tengamos ahí todo, que tengamos todo al alcance en el hogar y, pues, por supuesto, también nuestros espacios pedagógicos a nivel cognitivo. A nivel cognitivo, pues, hablamos de resolución de problemas, hablamos de pertenencia del objeto también, pertenencia del objeto, lo trabajamos muchísimo con que los objetos, a pesar de que no se ven, existen. Y eso también trabajamos a nivel de regulación emocional, porque los bebés al principio no entienden que, porque la mamá no está, piensan que no existe, piensan que la mamá se desapareció. Entonces, trabajamos muchísimo la pertenencia del objeto, también trabajamos la causalidad, que es todas las actividades de causa y efecto. Que el niño toca, aprende. Que el niño toca, suena, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que el niño tenga un razonamiento de causa y efecto, de que las cosas tienen una... que hay una consecuencia, por así decirlo, en lo que yo haga, ¿verdad? Este... Esa parte por la parte de cognición, también trabajamos la parte motriz gruesa y fina, ¿verdad? La parte motriz gruesa son todos los movimientos que hacemos con los músculos grandes del cuerpo, como brazos, como piernas, todo lo que es correr, gatear, caminar, ¿verdad? Y la motora fina, que son los movimientos finos con los músculos pequeños del cuerpo, como lo son dedos, manos, y también los pies. Ok. Esas son las áreas del desarrollo, que como les comentaba al principio, estas siguen... ¿Y lenguaje? Ah, y a nivel socio-afectivo, no se nos puede olvidar, súper importantísimo. A nivel socio-afectivo hablamos de toda la capacidad interpersonal e intrapersonal, toda la capacidad de relacionarse consigo mismo y con los demás, con el medio. Cuando hablamos de estimulación en casa, es súper importante esta parte del ambiente y el contexto en el cual el niño se desarrolla, porque ya hay documentación neurocientífica que nos dice que hasta los genes se desactivan en un ambiente empobrecido. Mira qué delicado, ¿no? Claro, claro. Qué importante. Es que el estimulo es todo, ¿verdad? Y poquito, mucho, algo que se reciba de la parte de estimulación, ¿verdad? Ya la misma palabra lo dice, estimular, potenciar, guiar, favorecer, inducir, ah, ¿verdad? Incitar a que se dé el desarrollo. Esa palabra estimular, es incitar a que se dé algo. Y lograr, porque si se hace de buena manera. Hay algo importante en relación a la estimulación en casa. Casi siempre cuando pensamos quién hace un proceso de estimulación en la casa, no sé, yo me imagino que muchas dirán, la mamá. Pero no necesariamente tiene que ser la mamá, porque qué importante, ¿verdad? En esos procesos que intervengan otros miembros de la familia. Un papá, puede ser los mismos hermanitos mayores, abuelitos, ¿verdad? O sea, todas estas personas. Ahí estás hablando de contexto. Bien, claro. Un contexto rico en aprendizaje, donde toda la familia se involucra, más si el niño necesita una atención oportuna, una estimulación oportuna, donde todos en la familia se comprometen a que el niño tenga estimulación, a que el niño pueda fortalecer todos esos aprendizajes en las diferentes áreas. Entonces, yo, en mi casa, por ejemplo, yo tengo que proveer ese ambiente rico. Yo soy la encargada de poderlo proveer, pues mi esposo, mis hijos, todos los que estamos comprometidos, adultos, que podamos proveer experiencias de aprendizaje para que el niño pueda desarrollarse bien. Claro. Entonces, ¿por qué la importancia de la estimulación infantil en casa? ¿Por qué este tema? Porque lo que hablábamos vos y yo, o sea, la importancia del ambiente. El hogar es como la primera escuela desde el vientre, y la mayoría del tiempo, pues los niños pasan más en el hogar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay procesos a nivel de estimulación infantil que no son exitosos porque en el hogar no hay un seguimiento. Personalmente, bueno, yo personalmente y todas las personas que si me ven, ¿verdad? Que han estado conmigo en el proceso de estimulación, lo saben que es así. Yo siempre mandaba tipo de tareas, ¿verdad? O sea, si vamos a trabajar gateo, bueno, entonces en la casa vamos a trabajar posición boca abajo, vamos a trabajar posición cuatro puntos, vamos a trabajar eso. Y en la casa yo mandaba inclusive ciertos mensajes para que en la casa se realizaran. Claro, es una forma de comprometer también, ¿verdad? A la familia. Susan, tenemos otro mensajito y me encanta porque es participar, ¿verdad? Bea dice, Antonio Alvarado también, ahora que la invitada habla de estimular la motricina como músico y docente, él es músico y docente, recomiendo el aprendizaje de instrumentos. Desde un instrumento de percusión sencilla, pasando por un ukulele, una guitarra y hasta llegar a la coordinación compleja de la batería. Bueno, vos sabés y me imagino que ya vas a ampliar eso, la estimulación con la música es fabulosa. Es crucial. Y el que ha estado conmigo en capacitación se los digo, si te sabes 50 canciones, aprendete 100. ¿Por qué? Porque la música es ese catalizador que hay en medio del bebé y yo. Es ese mundo no verbal del bebé, es yo meterme al mundo no verbal del bebé. Donde yo con la música hago que el bebé se motive, se incite a hacer las actividades. Entonces en estimulación infantil la música es súper importante y la importancia sí que tiene la música, ¿verdad? A nivel neurológico. Bueno, yo soy fiel creyente de eso y yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando mi hijo estaba embarazada, yo le ponía música, mi esposo le cantaba también y ejemplos claros como en alguna oportunidad que mi esposo estaba participando en una actividad donde había diferentes grupos, pero también él participaba. Y yo recuerdo que yo tenía tal vez como ocho meses de embarazo y cuando mi esposo estaba tocando, en el momento en que él estaba tocando, yo le hablaba a mi hijo y yo le decía, ese que está tocando es papá, ese es papá, escúchalo. Y mi hijo se movía y se movía en el vientre. Él entendía perfectamente que era el papá que estaba. Y así, bueno, yo creo firmemente en eso porque creo que sí le tuve la oportunidad o tuvimos porque esto fue una cuestión de familia. Mi esposo, en las instituciones donde estuvo pequeño, ¿verdad? Se le dio mucho estímulo en la parte del lenguaje, en la parte de coordinación de todo y los resultados uno los ve, uno los ve. Y por eso qué importante, yo creo que estos ejemplos nos llevan a algo, alguna pregunta, una pregunta que yo creo que es vital y que tal vez muchos se estarán preguntando. ¿Qué ventajas tiene un niño que es estimulado tempranamente ante alguno que, que del todo no o muy poco? O tal vez muy poca estimulación. Si hablamos de que la estimulación mejora, procesos de, de procesamiento de la información, inclusive está registrado a nivel neurocientífico que puede borrar posibles déficit en el desarrollo. Imagínate, o sea, y hablando también en la parte de memoria, atención, concentración. Pues si hablamos de todos estos beneficios que tiene, te puedo decir que son niños que se les facilita muchísimo más el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque fortalecemos todos esos circuitos neuronales específicos, lo que hablaba en el inicio. Entonces, la ventaja más grande que puede tener es esa. ¿Por qué? Porque como sabemos, la neurociencia, la neuroeducación no lo dice, que el cerebro aprende por repetición. Y todos los conocimientos previos que nosotros tenemos son bases para que se formen aprendizajes duraderos y significativos. Entonces, cuando son niños que ya han tenido estimulación, que ya han estado, ya han estado expuestos a diferentes experiencias y estrategias y demás de esta índole, ¿verdad? En todas las áreas del desarrollo. Por supuesto que cuando ellos en su futuro, ya en la educación formal, a nivel de preescolar o a nivel de la etapa escolar, ya son niños que han sido estimulados, que ya ellos conocen ciertas actividades inclusive que están haciendo. Entonces, para ellos es por supuesto que un poco más fácil, ¿verdad? Se les facilita aún más el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es cierto que hacen niños más inteligentes, eso es un mito, pero sí. Más estimulados. Eso es un mito. Más estimulados y con un aprendizaje, por supuesto que esto sí, más efectivo, ¿verdad? Mejor, tal vez hasta más rápido. Y como dice usted, como decía, un aprendizaje donde el niño, por la misma autoestima que logra de saber que hace las cosas bien, más feliz, podríamos llamarlo. Tenemos otro mensajito, hay un saludo para Jenny, tan linda. Jenny Orozco es una neuroeducadora también, ha estado con nosotros acá en el programa también y ella nos dice, saludo sumamente interesante el tema, toda estimulación es importante en todo ser humano para que luego el desarrollo de cada etapa sea todo un éxito. Por supuesto es que la estimulación es básica, básica en todas las edades, en todas las edades, pero por supuesto que estamos de acuerdo que entre más temprano se empiece, en algunas específicamente, pues los resultados van a ser mejores. No quiere decir que si no se empezó tempranamente, yo voy a decir de ya para que no empecé temprano, ya no. Nada que ver, ¿verdad? En el momento oportuno en que seamos conscientes de que tal vez el niño, o tal vez no tan niño, un adolescente, ok, hay que estimularle un poquito más esta área o la otra. Aquí quisiera hablar un poquito de las diferentes etapas donde los, son periodos sensibles, periodos sensibles en el desarrollo que es cuando hay más conexiones neuronales, cuando el cerebro está generando más conexiones, que es en los primeros dos años de vida, ¿verdad? Que eso es un, para mí es un periodo crítico. De hecho, hay muchas teorías del desarrollo que lo contradicen, ¿verdad? Entre periodo crítico y periodo sensible. Un periodo crítico quiere decir que es un periodo que no se volverá a repetir nunca más en la vida de un humano. Es único. ¿Verdad? Es único. Un periodo sensible es un periodo que pues se puede repetir en ciertos momentos de la vida, ¿verdad? Yo, Susan Zapriza, considero que de los cero a los dos años es un periodo crítico de desarrollo cerebral, ¿verdad? Y que es súper importante la parte prenatal. Es muy importante, muy importante que los padres de familia tengan muy presente que la madre tiene que estar tranquila, que la madre tiene que estar en un ambiente regulado, que la madre no puede estarse llevando colerones ni emociones muy fuertes porque el estrés es terrible, ¿verdad? Podemos llamar que todas estas cositas que estamos hablando, si fuese que la madre estuviera en un ambiente estresante y que la madre, por ejemplo, a cada rato esté enojada y todo esto, podríamos hablar que eso es un factor de riesgo, ¿verdad? Claro, claro. Es un factor de riesgo. Y un factor de riesgo, si hablamos de la palabra factor de riesgo, es cualquiera, cualquier situación o experiencia que haga que el desarrollo pueda ser desfavorable. Sí, como podría ser, me imagino, ¿verdad? Hablando de periodos críticos, como podría ser, por ejemplo, el caso de que en un momento determinado que el niño necesite un tipo de estimulación para una área determinada y no se esté dando adecuadamente o no se esté desarrollando adecuadamente. Entonces, es un pequeñito, los va a saludar porque vino mi hijo. Hola, aquí todos los niños son bienvenidos en este programa. Así es que todos los niños y todas las personas que quieran, más que estamos hablando de un tema tan lindo, ¿verdad? Este, de es un niño que quiere, quiere ver qué es lo que está haciendo la mamá. Ya, ya, ya venía por unas cosas. Y si, y si quiere participar en el programa también, usted sabe que en esos programas en vivo es todo lo rico, ¿verdad? Participaron en algún momento, esa es la idea, que podamos hacerlo de alguna manera que, que las personas puedan participar, ya sea enviándoles el enlace y alguien diga, me gustaría, o ya sea que con una llamada, pero todavía no lo estamos logrando. Así es que, si los invitados pueden hacerlo por ahí, bienvenidos, no hay ningún problema. Sí, así son los niños, ¿verdad? Así son los niños. Tengo un niño en casa. Y me imagino que un niño estimulado, ¿verdad? Porque no, no creería otra cosa de una, mamá, ¿así? Gracias, muchísimas gracias, pero bueno, sí. Tal vez la palabra es que críticos a la gente le suena como, como malo, ¿verdad? Porque la crítica tiene una connotación tal vez como, como no tan negativa, pero entendemos crítico más bien como, como algo, la palabra que vos usaste me encanta, es único, es, es oportuno, es el momento en que debe hacerse, ¿no? Porque después no es que provechoso, como en ese momento, ¿verdad? De hecho, los primeros meses, los primeros meses de vida son periodos totalmente críticos, donde tenemos que estimular muchísimo. ¿Dónde hablabas ahora que desde qué edad empezamos? Pues empezamos desde, desde que el bebé nace. Claro. Con sonidos, con contrastes, pues sabemos que el bebé no, no ve, no ve bien, ve borroso al principio, ¿verdad? No distingue colores, entonces pues tenemos que trabajar con contrastes, bastantes contrastes entre negro, blanco, anaranjado, negro, amarillo, negro, ¿verdad? Entonces, este, es importantísimo que trabajemos diferentes contrastes para estimular la visión con los bebés chiquititos. Los masajes, que son una maravilla. Yo les puedo decir que desde mi experiencia, a mí no me faltan los masajes nunca, porque los masajes tienen muchísimos beneficios a nivel de, a nivel de estimulación, a nivel de realización, a nivel de alivio, a nivel de comunicación, interacción, porque cuando hago el masaje yo le hablo al niño, hago contacto visual, el masaje tiene montones de beneficios, entonces siempre se recomienda que un bebé entre los cero, a los tres meses, se le haga masaje, mucho contacto visual, mucho contacto piel con piel, ponerse mucho al bebé, pues encima del pecho, que sienta, que sienta la respiración de la madre, que sienta la respiración del padre, que sienta, pues este, el latido del corazón, todo eso es estimulación en los primeros días. Y es que he escuchado, he escuchado algo, no sé si, ahí usted me corrige, si estoy equivocada, estamos hablando de estos dos primeros años, que es importantísimo y muy rico todo lo que vos nos estás comentando. El bebé en esta etapa, los neurocientíficos y educadores, psicólogos y todo, dicen que es como una esponja, es donde está con toda la capacidad de absorber todo, ¿verdad? Y por eso es que los aprendizajes y la estimulación se tienen que dar en el momento oportuno. ¿Cuándo empieza un niño, cuándo empezamos nosotros a enseñarle a caminar? Antes de un año, ¿verdad? Empezamos con ayuda y todo. No nos vamos a esperar a que tenga dos años para decir, no, no, yo todavía no quiero que empiece a caminar. Voy a empezar hasta después de los dos años. Ya estaría, estaría teniendo como, no le voy a decir ninguna palabra para que repita, ni le voy a hablar, ni le voy a... Hasta después de los tres años, porque estamos perdiendo, perdiendo tiempo riquísimo, porque no es el momento y estaríamos perdiendo oportunidades, ¿verdad? De empezar con, como dicen, en lo que bien se aprende, no se olvida y aprenderlo en el momento en que sea y para qué esperarnos si podemos empezar desde ya, ¿verdad? Entonces... Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un poco. Tenemos ahí otra, otra mensajito, excelente programa de Iliana Trejo Zamora. Entonces, continuamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este, no sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, bueno, hablamos de, bueno, estábamos un poco hablando de sus periodos y por eso es un hecho, es un hecho, es un hecho la importancia entre un niño que ha sido estimulado a uno que tal vez, yo no creo que ningún niño del todo no tenga ningún estímulo, pero tal vez muy poco o tal vez no el adecuado, ¿verdad? Este, las ventajas las vemos y las, usted misma dice que las ve en los chicos, ¿verdad? Que incluso con aquellos que vienen desde el vientre de la madre, que la mamá te dice, sí, yo le cantaba, le ponía música y nos hablaba Antonio y usted misma nos reforzaba la importancia de la música y es que ahorita vos nos vas a hablar un poquito de cómo se realiza un proceso de estimulación, pero es que no necesitamos, hay mamás, podrían decir mamás, es que yo no tengo como herramientas o cosas, no tengo un instrumento en la casa para, para estimularlo, no tengo, o sea, tiene la voz, la voz es el instrumento más fuerte y las palmas tenemos el cuerpo, de hecho el cuerpo, digamos, para trabajar la condición con los niños, lo primero que hacemos es que ellos descubran su propio cuerpo y también que luego ellos lo relacionen con las otras personas a su alrededor, pero primero es que ellos descubran su cuerpo y descubran que su cuerpo tiene, genera sonidos también, eso es de estimulación, ¿verdad? Del ritmo y muchas otras, la estimulación es tan amplia que a veces los que estamos años de estar en eso, empezamos a hacer y las que están escuchando lo saben, empezamos a hacer estimulación y uno dice, uy, mira, puedo estimular con esto, con esto, con esto, porque son tantas las cosas que podemos utilizar y son tantas las áreas, pero lo que es la música, los sonidos que emite el propio cuerpo es importantísimo, importantísimo, porque de ahí podemos hacer un montón de actividades para trabajar con ellos, la cognición, para trabajar el lenguaje, para trabajar hasta la motora fina, la motora gruesa, porque como te digo, una sola área, a veces se terminan encontrando, una sola actividad, perdón, se terminan encontrando varias áreas, entonces también están nosotros, pues, ser muy creativos y planear estrategias donde veamos que podemos trabajar varias áreas a la vez, para que nuestra estimulación sea muy rica, sea muy buena y podamos tener bastantes avances y ver bastantes, este, cositas que el niño vaya haciendo poco a poco, ¿verdad? Por supuesto, porque algo muy importante que tenemos que tener muy presente es que el desarrollo, yo siempre lo digo y es como, es como imaginarse una escalera, que el niño va subiendo cada peldaño, siempre va a positivo, ¿verdad? Y tenemos que respetar esas etapas, o sea, no podemos pensar, perdón, que el niño va a hacer algo para lo cual no está preparado, para eso necesitamos siempre nuestra evaluación, ya sea una escala formal o informal que vayamos a utilizar, pero que esté basada en los hitos del desarrollo, los que estamos en estimulación temprana, oportuna, tenemos que ser profesionales en lo que es neurodesarrollo y lo que son los hitos del desarrollo. Eso que vos decís es importantísimo, y ya porque ya se nos está como yendo el tiempo y todavía nos faltan cosas importantes, pero eso que vos decís es importante, no esperar algo para lo cual el niño en la edad está, no está todavía preparado, pero tampoco a tenernos, decirnos, bueno, tiene tres años, no habla nada, pero todavía está pequeñito, entonces no, no es. No, a lo que me refiero con esto, voy a dar un ejemplo muy simple, por ejemplo, donde yo trabajo, por ejemplo, yo tengo que tener muy presente que hay niños que pueden tener un desfaz en el desarrollo a nivel global, ¿verdad? Entonces a nivel de motora gruesa, por ejemplo, el niño, aunque tenga un año, todavía no se sienta. Yo no puedo llegar y sentarlo, o sea, no, jamás. Yo tengo que tener presente que ese niño a nivel maduracional está a una edad que no tiene nada que ver con su edad cronológica en este momento. Yo respeto su edad maduracional y voy a estimular desde su edad maduracional, desde allí yo voy a estimular para lograr que el niño en algún momento se nivele con sus iguales a nivel cronológico. Por eso la importancia de los diagnósticos que vos hablabas, ¿verdad? Y de contar con escalas y con... Porque yo podría generarle al niño más bien un problema, podría generarle una dificultad inclusive si yo no tengo todo este conocimiento. Los que estamos en estimulación temprana y oportuna tenemos que estar en constante actualización, tenemos que leer mucho, porque es una gran responsabilidad realmente. Y es capaz también aprender mucho y cada vez más. Por supuesto. Pero ahorita nos vas a dar unas recomendaciones, pero antes así tal vez rápidamente porque estamos ya como con las últimas temitas, un proceso de estimulación temprana, sí, como un ejemplo, cómo se realiza un proceso de estimulación temprana. Ok. Vamos a hablar... No sé, pongamos... Vamos a hablar... Sí, vamos a hablar a nivel general, ¿ok? Pero vamos a enfatizarnos mucho en la importancia de la continuidad en casa, porque hoy vamos a... Estamos en este tema también, ¿no? De la importancia de en casa. Nosotros siempre que veamos que si nuestro hijo, ¿verdad? Vemos que hay algún área del desarrollo que está en desfaz y que necesita estimulación y somos conscientes de eso. Padres de familia que ya lo hacen en casa, pero hay algunos padres que se dan cuenta de que el niño lo necesita y pues busca algún profesional. ¿Ok? Siempre es importante, lo básico para arrancar es una evaluación a nivel de desarrollo, porque hay varios tipos de evaluación, ¿verdad? Pero la que nosotros hacemos es a nivel de desarrollo. Claro. ¿Verdad? Ya sea con un test como el test Denver, pre-test Denver, como el test CEDIN-2, como el ASQ-3, también está el de Basleron, que ese es como de los 0 a los 36 meses. Hay varias escalas que esas son formales. O podemos nosotros tener una escala informal, que inclusive los padres de familia lo pueden descargar, hitos del desarrollo, donde ellos van viendo qué hace y qué no hace su niño, ¿verdad? Para saber si el bebé o el niño necesita algún tipo de intervención. Con eso arrancamos nosotros, los profesionales en el área, arrancamos con una evaluación para nosotros saber en qué etapa se encuentra el niño a nivel maduracional. Entonces, ya cuando nosotros nos fijamos, ya fijamos esa etapa, ya tenemos un informe, ya tenemos todo lo que necesitamos, entonces arrancamos el proceso, que ese sería empezar a definir los objetivos para lograr nivelar las áreas del desarrollo, hablando a nivel de estimulación oportuna. Entonces, ya cuando nosotros tenemos nuestros objetivos fijados para poder lograr que el niño se encuentre con sus iguales, por así decirlo, ¿verdad? A nivel a nivel maduracional, entonces ya podemos empezar a planear ese programa que va a hacer que mis actividades lleguen a ese objetivo, logren ese objetivo, logren esa meta. Y ahí empieza el programa de estimulación temprana, donde yo ya digo, bueno, voy a hacerle una clase semanal y voy a trabajar de esta forma, reforzando esta área, pero a la vez trabajo todas las áreas por igual, fijándome siempre en la área que está en desfaz, pero siempre vamos estimulando las otras áreas. ¿Por qué? Porque al final un niño, por ejemplo, con un problema de audición que no hable bien, termina afectándose la cognición también y tiene que entender, ¿verdad? Entonces siempre, a nivel socio afectivo también, porque no se puede comunicar con sus iguales y todo. Entonces, al final siempre hay una repercusión. Por eso es que las áreas siempre se trabajan de manera integral. Claro. Y eso que vos decías, qué importante, el respetar los ritmos, porque digamos, pienso por ejemplo en mamás que tienen otros hijos. No podemos pensar, bueno, es que el mayor ya al año decía tantas palabras y este no, el mayor caminó a los, no sé, ocho meses, nueve meses, ya papacitos y este tiene año y tal. O sea, cada niño es diferente y por eso estos test que vos decís y que me encanta que haya también informales que pues tengan al alcance de padres de familia, ¿verdad? Porque son una guía para que ellos sepan. Aquí voy a hablar un término que quiero decirlo. Claro. Que aquí quiero hablar de la neurodiversidad. Y a veces hablamos de neurodiversidad y entonces la gente piensa de que neurodiversidad habla de discapacidad o habla de condiciones especiales. No, no. La neurodiversidad son la diversidad de cerebros que hay en el mundo, en todos los humanos. Todos somos neurodiversos y cada uno de nosotros tenemos nuestro ritmo de aprendizaje y la forma de hacer las cosas y nuestra personalidad propia. Y tenemos que saber que nuestros hijos son iguales. Y así lo vemos en los partos y así lo vemos en todo, porque todo es diferente, ¿verdad? Entonces nunca tener comparativos porque inclusive eso puede repercutir en los niños a nivel socio afectivo, a nivel emocional. Y suele suceder, ¿verdad? Y suele suceder. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo he trabajado, digamos, en escuelas donde he atendido tres hermanos, ¿verdad? Y pueden tener algunas situaciones de dificultad comunes, pero con todo y todo, ustedes los ven. Pueden tener un problema de lenguaje, todos, pero el problema de lenguaje es diferente para cada uno. Entonces ahí es donde la importancia. Recomendaciones, Susan. Recomendaciones para los docentes que trabajan con niños pequeños Y para los papás también. Para los papás. Yo aquí me voy a enfocar como mucho, ¿verdad? En lo que podamos tener al alcance en el hogar. Y voy a empezar con la lectura de cuentos. Y aquí voy a hacer una pauta importante porque en la lectura de cuentos es importante también que tengamos en cuenta la edad del niño. Si es un bebé, un niño pequeño, no vamos a tener un cuento ahí con un montón de palabras, ¿verdad? Cuando son bebés pequeños vamos a tratar de tener imágenes, muchas imágenes, muy llamativas para poder hablarle al bebé de todas esas imágenes y poder ir incitando a la comunicación, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos cuentos a mano. Podemos tener, hay cuentos de tela, hay cuentos también que son de material para que no se mojen. Impermeables. Impermeables. Hay diferentes tipos de cuentos que podemos usar en bebés pequeñitos. Y ya para más grandes poco a poco vamos utilizando cuentos cada vez más extensos. Eso estimula muchísimo el lenguaje. También lo que son poesías, trabalenguas, rimas, todo ese tipo de material lo podemos utilizar también acorde a la edad, que no sean trabalenguas larguísimas, aburridos, no, sino lo que podemos hacer es combinarlo con imágenes. Entonces, por ejemplo, una poesía infantil, yo puedo imprimir imágenes, irle contando la poesía al niño y ir poniendo las imágenes para que él vaya también, pues, desarrollando su imaginación y su creatividad y todos los beneficios tan inmensos que tienen los cuentos, porque son infinitos. A mí me encantan los cuentos, porque inclusive con los cuentos trabaja uno mucho la gestión emocional. Por ejemplo, procesos de duelo de niños o, bueno, situaciones a nivel socio, a nivel social y emocional que el niño pueda tener, ¿verdad? Que podemos trabajarlo con cuentos. Entonces, los cuentos son una herramienta increíble que no nos pueden faltar en el hogar. Cantar canciones junto al niño con lenguaje repetitivo. ¿Qué me refiero con lenguaje repetitivo? Inclusive la vaca Lola, que todos la conocemos. La vaca Lola tiene un lenguaje repetitivo. ¿Cuántas veces se dice la vaca Lola? Sí, que sea como una clave. ¿Verdad? Se dice muchas veces. Entonces, canciones con lenguaje repetitivo, canciones donde se generen sonidos del ambiente, sonidos anomatopéyicos, sonidos del perro, del gato, del, ¿verdad? Del león, etcétera. Todo ese tipo de canciones que generen sonidos. También pueden ser juegos que involucren la causalidad. ¿Qué hablábamos ahora? Juegos que involucren la causa-efecto, como que el niño toque algo y se prenda una luz o suene algún sonido o algo, o que el niño jale alguna cosita y suene o salga algo. Todo ese tipo de juegos estimula muchísimo la cognición. Y voy a hablar ahora de algo súper, súper importante, que es la caja de arena. La caja de arena es súper importante para trabajar la estimulación infantil. Bueno, a mí no me falta. Esa famosa caja de arena, últimamente he oído que la usan mucho los adultos, ¿verdad? Como una forma de desestresarse. He visto gente que tiene cajitas de arena con una palita pequeña y la mueven y mueven la arena y meten los dedos y todo eso. Hablando de la caja de arena, la caja de arena tiene, bueno, tiene muchísimos beneficios a nivel de cognición, porque con la caja de arena podemos trabajar, por ejemplo, esconder objetos para trabajar la pertenencia del objeto y para que también el niño, pues, te empezara a incitarle a la exploración, ¿verdad? Claro. Entonces, que él desentierre o quite la arena de los objetos y los encuentre. Inclusive ahí podemos meter animales. Entonces, ahí trabajamos también los sonidos anomatopéyicos o podemos meter, qué sé yo, algunas tarjetitas o algo para que él descubra. La caja de arena es importante que abajo tenga un color para poder trabajar trazos también. Entonces, se le quita un poquito la arena y uno puede trabajar trazos, ya sea de figuras o simplemente trazos. O de números o de letras o simplemente trazos de líneas. Simplemente pasar el dedito ahí. Pasar los deditos y así. También actividades de vida práctica. También podemos trabajar con ellos, por ejemplo, tener recipientes con palitas o cucharas para que ellos vayan pasando la arena, ¿verdad? Entonces, podemos trabajar ese tipo de actividades de motora fina también. Y también podemos trabajar la cognición, ¿verdad? Con lo que es la textura de la arena. Podemos mojar la arena y el niño ahí empieza a razonar cómo se transforma la arena. Cómo la textura se transforma. Ahora, exacto, exacto. A razonar. Es un pensamiento muy analítico, muy crítico, muy reflexivo, ¿no? Y acá voy a hablar también de las texturas. Todavía nos quedan unos minutitos. Usted no se preocupe, siga. Si me queda que robar un poquito más, me lo robo. Está muy interesante. Nadie se va a quejar. Ok. Las texturas. A veces a mí me preguntan, ¿por qué es que en los centros de estimulación temprana siempre hay texturas? ¿Por qué es que siempre ponen a los bebés con texturas? Pues lo más importante que yo les digo siempre es que mediante las texturas trabajamos la cognición. Trabajamos la recepción, la percepción, perdón, la sensación y la percepción que el niño tiene de los diferentes objetos. Si el objeto es duro, si el objeto es suave, si el objeto es caliente, si el objeto está frío, si el objeto vibra, si el objeto, ¿verdad? Porque con las texturas trabajamos mucho a nivel táctil y el sentido del tacto es un sentido súper complejo. Claro. Las bases neuronales del tacto son súper complejas. ¿Por qué? Porque el tacto primero es el órgano más grande del cuerpo, ¿verdad? Es la piel, está en todo el cuerpo. Y aparte de eso, se puede sentir, por ejemplo, el calor, se puede sentir el frío, puedo sentir dolor, ¿verdad? Entonces, el tacto es un sentido muy complejo. Entonces, trabajamos muchísimo la percepción táctil. Por ejemplo, en las plantas de los pies hay muchísimos terminales nerviosos, muchos impulsos eléctricos van al cerebro. Entonces, por eso es que tocamos tanto los pies, ¿verdad? Entonces, se trabaja muchísimo la percepción, la sensación, la percepción. Por ende, por supuesto, que se trabaja la integración, la codificación de lo que el niño propiamente está sintiendo en ese momento. Entonces, cuando trabajamos las texturas, cuando trabajamos este tipo de actividades, perdón, trabajamos la cognición. Claro. Y eso que usted lo sabe y todos lo sabemos, el aprendizaje, que lo recibimos, el conocimiento más bien, o lo recibimos a través de los sentidos y de todos, ¿verdad? Son las venas del aprendizaje. Y ahí es donde podemos recibir toda la información que viene del ambiente. Entonces, es un hecho que a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel cognitivo, entre todos, ¿verdad? Y esa es una ventaja entre las personas que tienen tal vez muy estimulado o alguien que tal vez por alguna condición no tenga tan estimulado o en una óptima condición alguno de ellos, ¿verdad? Y es la importancia de eso. Susan, bueno, ahí tenemos otro mensajito. Vea qué lindo. Esa es una alumna mía que fue una alumnita mía hace bastantes años ya y ya es toda una mujer. Mujer me quiere mucho, yo también la quiero mucho y siempre me sigue, así es que contentísima de que Fabi nos acompañe. Aquí tenemos otro y es que no quiero, para mí es importante que vos, que los invitados vean las cosas bonitas que nos ponen los que nos están siguiendo. Feliz de escucharte, Susan. Ay, mira, qué linda. Es una compañera mía de Cerebro. Yo le estoy formando en Cerebro en este momento. Ella es compañera mía. Pensé que no podía conectarme y era porque somos una hora de... Estaba de Perú. Ella estaba de Perú. Aquí tenemos gente que nos sigue de Perú, de Uruguay, de Argentina. Un abrazo, Graciela. De Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la invitada a que nos siga en los programas. Para ir cerrando, Susan, por favor. Me quedaban unas recomendaciones ahí. Ah, perfecto, perfecto. Unas recomendaciones y podemos unir estas recomendaciones con lo siguiente que yo quería que nos compartiera. Porque es una recomendación también para los papás. ¿Dónde aprender con vos esto de estimulación temprana? ¿Dónde aprender? ¿Dónde seguir aprendiendo y todo eso? Entonces, podemos unir las dos cositas, ¿verdad? Para terminar. Yo, junto con un equipo de trabajo, tenemos un emprendimiento que se llama Mundo de Colores CR. Allí damos capacitaciones especializadas en diferentes áreas. Ahora vamos a estar dando un curso. Es un curso, es un e-learning con ocho clases aplicables. Se puede hacer en el hogar o en cualquier espacio. Cada una de las clases tiene un documento neurocientífico, ¿verdad? Y también vienen videos explicativos. También vamos a tener por ahí a una experta en lactancia materna, donde nos va a hablar un poco de la importancia de la lactancia y de cómo realizar todo este proceso tan importante. Entonces, los padres de familia y los profesionales que ingresen a la plataforma, porque tenemos un campus virtual, van a tener la oportunidad también de poder escuchar a esta gran profesional, ¿verdad? Que ella, pues, es parte también de la Unidad de Neurodesarrollo del Hospital Nacional de Niños. Ella también nos va a estar dando una capacitación en estimulación de lenguaje este próximo 27 de agosto, muy completa de 20 horas. Ella nos va a estar dando esta capacitación. Y también este e-learning que ustedes pueden descargar clases, pueden descargar documentación neurocientífica, pueden descargar también los videos. Entonces, está muy completo. Y la idea es esta, de poder llevarle a los padres y a los profesionales también, pero más que todo a los padres, clases que puedan tener, que puedan hacer en su casa con material de fácil acceso. ¿A qué me refiero con esto? Que tengan en el hogar cosas para poder estimular. Como, por ejemplo, estas recomendaciones simples que les traje hoy, pues, este e-learning trata de eso. Trae la etapa cero. En la etapa cero vamos a estar con bebés de lo que son de los cero a los cinco meses. La etapa uno es de los seis meses a los doce meses. La etapa dos va de los doce a los dieciocho. Y así vamos a ir viendo por etapas. Por el momento vamos a estar lanzando la etapa cero, la etapa uno y la etapa dos en los próximos ya días. Vamos a estar lanzando ese e-learning para que estén atentos ahí a nuestras redes sociales. Y también vamos a estar dando un curso de sesenta horas que se llama Atención Oportuna y Neuroestimulación Infantil. Ay, lindísimo. ¿Y eso sería para cuándo, Susan? Ese sería para el cuatro de agosto. Vamos a iniciar. Para que estén pendientes. Ese es en modalidad virtual. Ok. Invitarlos entonces a que ingresen por el medio de Facebook. Puede ser por el medio de Facebook, Mundo de Colores CR, o también al www.mundodecolorescr.com. Ahí también pueden ver toda la carterera que tenemos de capacitaciones. Pueden ver ahí todas las capacitaciones con todos los profesionales. Todos los profesionales de nuestro emprendimiento son profesionales muy capacitados. Eso siempre tenemos muy presente, que sean profesionales que tengan bastante formación en el área que se van a desarrollar. Eso es muy importante para nosotros. Entonces, ahí también van a poder, en cada enlace de cada capacitación, van a poder ver la persona facilitadora, todas sus calidades también, que es tan importante. Claro. Y es que en este y en todos los temas que tengan que ver con educación y aprendizaje, ¿verdad? Nunca dejamos de aprender, Marga, nunca dejamos de capacitarnos, de seguir, ¿verdad? Porque la educación, como lo he dicho en otros programas, es un proceso cambiante. Y entonces, así nosotros, los que todavía estamos inmersos en este campo, tenemos que estar también aprendiendo y reaprendiendo todos los días para poder llevarle esta información a los demás. ¿Algo más que nos quieras compartir para finalizar? Claro que sí, puedo cerrar con unas recomendaciones más, ¿verdad? Claro que sí. El clasificar, clasificarlo todo en la casa. Podemos poner con los chicos, por ejemplo, a clasificar las frutas, las verduras, o podemos clasificar también por color, por tamaño, por forma. Esto más que todo a partir de los dos años empezamos a trabajar eso. Pero si son bebitos más pequeños, entonces podemos trabajar, por ejemplo, el aroma de las frutas, el aroma de las verduras, que también, ¿verdad? Entonces, cuando venimos de la feria, podemos poner también a lavar las frutitas, a lavar las verduritas a los chicos, a que clasifiquen cositas, ¿verdad? También clasifiquen entre verduras y frutas. O si no, podemos hacerlo con otros objetos, a clasificar por colores, a clasificar por forma, a clasificar por tamaño, ¿verdad? Eso es una forma muy, muy rica de trabajar la cognición y muy fácil, porque en la casa siempre tenemos cositas para clasificar. Usar plasticina o hacer masas sensoriales. La plasticina, trabajamos muchísimo las habilidades manuales, entonces la plasticina que no falte, ¿verdad? O si no, también hacer masas sensoriales. Hay muchas formas de hacer masas sensoriales. Podemos hacerlo con harina y agua, o harina y aceite, o masa y agua. Porque recordemos que la textura es súper importante y entre la masa y la harina hay montones de diferencia a nivel sensorial. Entonces, con masas sensoriales es una forma riquísima que podemos hacer como un tipo de plasticina y jugar siempre todo. Y antes de cerrar, antes de cerrar, algo muy importante que les quiero transmitir es que absolutamente todo se hace en dinámica de juego. Claro. Todo lo hacemos jugando. Yo me meto en el mundo del niño. Yo soy un niño más ahí, pero con todo este conocimiento. Pero soy un niño más. Entonces, me meto en ese mundo infantil y juego. Otra cosa importante es también tener presente los tipos de juegos según la edad del niño. Eso es súper importante también. Entonces, eso es súper, súper importante. Y pues, voy a cerrar con una última recomendación. Y es hablar claro. Hablemosle claro a los niños. Claro, enfático y conciso, como digo yo. Y bajemos al nivel de los niños. Cuando vamos a dar una indicación, cuando vamos a dar una indicación, cuando vamos a hablar, bajemos al nivel. Bajemos a los ojos, miremosle a los ojos para hablar. Y hablemos claro, articulemos. Articulemos bien las palabras. Le voy a agregar algo. Me voy a permitir agregar. Porque esto que usted está diciendo es muy importante. De hecho, es una de las áreas que hablamos de la estimulación, que es el lenguaje. Y el lenguaje es más que hablar. Es comunicación, ¿verdad? Es recibir, es entender. Y por eso es que hablamos tanto del poder de las palabras. Hablar claro y saber qué le decimos a los niños, ¿verdad? También qué palabras utilizamos. Cómo, cómo les hablamos. Dentro de este proceso de hablar y que vos estás diciendo y que es de verdad vital, no solamente hablar, es escuchar también. Escuchar y observar porque el niño comunica de muchas maneras, no solamente con el lenguaje. Voy a cerrar con algo, Yolanda, importante, muy importante ya, así para cerrar, y es la alimentación. Ok. La alimentación de los niños es crucial para una estimulación adecuada. Tenemos que bajar esa, tenemos que bajar la cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasas, empezar a darle a los niños más frutas, más verduras y mucha agua. Mucha agua, mucha agua, mucha agua. O sea, la cantidad de agua que necesita un cerebro para trabajar bien. Muchos frutos rojos, muchos, ¿verdad? Semillitas, ese tipo de alimento que es alimento para el cerebro. La alimentación es crucial. No hagamos el error de que cuando vamos a hacer una actividad le demos un confite nunca, un chocolate nunca. Bueno, dulces, y después decimos, qué raro, hoy estás tan inquieto y no sabemos por qué. Exacto. Ahí está. Entonces, bastante agüita, buena alimentación, espacios no muy cargados de cosas, espacios sobrios donde el niño no se distraiga mucho, no muchas cosas para que se distraiga, sino que tengamos espacios para realizarnos estas actividades de manera eficaz, eficiente. Yo muy agradecida, de verdad. Bueno, ahí están mis chiquitines. Este, de verdad, que este tema es como de, aquí nos podemos quedar horas de horas, ¿verdad? Pero, bueno, no pasa nada, hacemos otro programa de nuevo, porque es un tema de verdad de mucho interés. Ya saben dónde contactar a Susan, les repetimos, un mundo de colores. Ahí pueden estar informándose de cuándo llevar una capacitación sobre este tema y sobre un montón de más que yo sé que siempre está porque... Ahora vamos a dar una, perdón que te interrumpa. No, tranquila. Vamos a dar una en alianza con Baby Spa en Bolivia. Es una profesional, una doctora con un posgrado en estimulación temprana y psicomotricidad infantil. Vamos a estar dando una capacitación de estimulación, perdón, de masaje infantil. Vamos a ver masaje sueco, masaje hindú, masaje chantala. Vamos a ver la importancia del masaje, los beneficios, los estados de comportamiento, los movimientos que se deben de hacer para el masaje. También para que se puedan meter a ver esa próxima capacitación, este próximo 23 de julio. Ahí después hacemos otro programa sobre el masaje. Claro que sí. Y podemos tener hasta ahí bebés para ver las mamás que quieran compartir. Así es que, de verdad, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Este Susan, usted sabe que para mí es todo un honor haberla tenido en este programa. Muy agradecida, tuvimos bastante audiencia el día de hoy. Y claro, con este tema y con esa invitada tan especial. Y yo me alegro muchísimo porque, como te lo he comentado a vos y también a todas, ese es el objetivo de este programa, siempre es llegar con un tema donde todos podamos compartir, compartir información, aprender, porque siempre estamos para aprender. Y, bueno, el próximo jueves, vamos, si Dios lo permite, a tener un programa también lindísimo. Así es que no les voy a adelantar nada todavía, pero nada más decirles que sigan conectándose a Aula Abierta todos los jueves a las 5 de la tarde por Voces por Media Calle. Nada más que meten a Voces por Media Calle, le dan me gusta y ahí salimos a los programas. Que tengan una feliz tarde, Susan, de verdad, otra vez, muchas gracias, muchas bendiciones. Para vos también. Y a todos los que nos acompañen. Muchísimas gracias. Yolanda, muchísimas gracias y a cada uno de los escucha, de los oyentes, de los que nos están viendo. Muchísimas gracias y estamos para servirles. Así es. Bueno, nos estamos viendo en otro programa y pronto. Así sea. Feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.